El 100% de la AFP. El gobierno no está de acuerdo. ¿Ustedes qué opinión tienen con el retiro del 100% de la AFP, candidata Eferma? Bueno, yo creo que eso hay que revisarlo también dentro del Congreso. Y bien es cierto, ahora hay mucha necesidad en las personas y ellos están necesitando el dinero para poder subsistir. Entonces el Estado tiene que apoyarlos de alguna u otra manera. ¿Está de acuerdo con el retiro del 100% de la AFP? Eso hay que revisarlo en el Congreso. ¿Para qué? Para que los aportantes tampoco sean afectados en su futuro. Ok, muchas gracias. Candidato de Fuerza Popular, ¿cuál es su punto de vista sobre eso? Definitivamente no. Hay que revisar esas cosas. No podemos tomar a la ligera una determinación de esa naturaleza. El dinero se va a acabar, después vamos a empezar a generar problemas. Necesitamos trabajar de manera integral y eso es lo que propone Fuerza Popular en el sistema previsional.